Hola, hola, bienvenidos a un vlog más Noa ya está cenando, está cenando arroz, mexicano, frutita y quesito de los que nos sobró ayer Ayer mire que se lo comió todo y pues tuvimos que recalentar Pues hoy vamos a estar comiendo recalentado, así que hoy no voy a cocinar Kimi también por acá jugando con slime Pero ya, ¿ya escogiste tu ropa para bañarte? Escógelo ahorita, ¿ok? ¿Tú ya escogiste tu ropa? Escógelo, ¿ok? Me voy a estar comiendo recalentado, vean, pero ya se terminó Y con un poquito de arroz Ya Samantha se terminó de bañar, pero también ellas ya comieron Vamos a comer Lo recalentado es lo mejor Y bueno, ya que las niñas se bañaron, vean, ¿cómo ando? Ya que las niñas se bañaron, no hay hasta bañadito Ahora sí me estoy pintando mis uñas Yo aquí en casita Que me mandó Madame Glam, Madame Glam Y vean, desde casita yo me las pinto No están perfectas, pero no importa con que estén pintaditas y ya ¿Qué más quiero? Si no puedo estar saliendo, que me hagan mis uñas Por muchas razones La principal El tiempo El bendito tiempo La segunda El dinero está bien caras Aún recuerdo cuando estaban a 20 dólares, 25 Y ahorita ya están súper caras Pero pues ni modos Porque las cosas han subido y todo eso Y aparte mil respetos a las que hacen las uñas Porque la verdad Yo un día intenté aprender Me aburrí de hacer mis propias uñas No era lo mío Bueno, Samantha también quiere que le pinte las uñas Y también quiere el mismo color que yo Así que le estoy pintando sus uñitas Como les dije, no soy experta Pero nos duran una semana ¿Verdad, mami? Pero bueno Ya son casi las 8 de la noche, chicas Ya Las niñas ya se bañaron Ya me toca Me falta empezar a planear lo de mañana de los lunches Ni tengo idea De qué les voy a poner Pero pues ahí ya estaremos viendo Las niñas están viendo una película Están viendo la de ¿Cuál, mami? Wednesday La de Wednesday ¿Están viendo esta película ahorita? Otra vez Y bueno, ahora sí Terminamos de pintarnos nuestras uñitas Y pues este fue un vlog por la noche Véanme ya toda cansada Ahorita me voy a poner a planear los lunches Y pues a bañarme y a dormir Pero bueno Si llegas hasta aquí Muchísimas gracias En verdad les agradezco tanto por el apoyo Y pues nos vemos mañana Con los videos de los lunches Bye Bye Bye